Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy Levares del Vallo y hoy os traigo el análisis del Xiaomi Mi 9T. Hace unas semanas Redmi presentó en China los nuevos K20 y K20 Pro. Redmi, como ya sabéis, es una submarca de Xiaomi y cual no fue nuestra sorpresa al saber que este móvil, el K20, llegaba a Europa, llegaba a España, pero bajo la marca Xiaomi. Analizamos el Xiaomi Mi 9T. Estamos ante un terminal con un diseño y unas prestaciones calcadas al Redmi K20 y lo hemos podido analizar durante una semana aproximadamente. Os vamos a contar qué es lo que nos parece. Para empezar, es un terminal grande, ligeramente pesado, se va a los 190 gramos aproximadamente, no llega, pero por poco. Y eso nos hace pensar que puede ser incómodo en la mano. Hombre, se nota más contundente que otros modelos, pero es verdad que para tener una cámara frontal, un sistema motorizado, el peso no es tan elevado como en otras propuestas que ya hemos analizado. Y de la que hemos dicho que no nos gustaba eso, el peso. Es cómodo en la mano, las esquinas están redondeadas, el canto de metal, la parte trasera de cristal, todo hace que sea cómodo utilizarlo, pero es un móvil grande y es un móvil contundente. Como decimos, no llega a ser incómodo por pesado, pero vaya si se nota en la mano. En la parte trasera tenemos tres cámaras, la principal con 48 megapíxeles, el flash LED, el logotipo y como veis, un sistema de dos colores, negro y azul en este caso, aunque también lo hay rojo y negro, y otro modelo simplemente negro con los tonos laterales un poquito más claros. En el lateral izquierdo no tenemos nada, en el derecho tenemos el botón de encendido de un color rojo que nos recuerda al Mate 20 Pro y los dos botones de volumen. En la parte superior tenemos la cámara que aparece y desaparece en función de si la usamos o no, el jack de auriculares, siendo este el único de la familia Mi 9 que tiene jack de auriculares 3.5mm y un micrófono de cancelación de ruido. En la parte inferior tenemos el cargador USB-C, el altavoz, otro micrófono y la bandeja para dual SIM. Ojo, porque es dual SIM, no es SIM y micro SD. Y la parte delantera está dominada por una enorme pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+. No hay notch, no hay recorte, no hay perforación en la pantalla, no hay nada de eso. ¿Y dónde está la cámara delantera? Pues está escondida, como decimos, en la parte superior y al deslizar, para introducir la contraseña o la huella, porque tenemos el sensor de huella debajo, aparece en la parte superior. Si le volvemos a pulsar, la cámara se esconde. ¿Cómo es la ergonomía del terminal, el usarlo, el llevarlo encima? Pues no está pensado para gente que quiera un móvil pequeño. Ya os digo que es un terminal para jugar, es un terminal para ver mucho vídeo, con una buena batería, pero no es este un terminal que pasa desapercibido. El diseño es llamativo. Personalmente no soy gran fan de esta estética trasera que me parece demasiado, pues eso, ostentosa. Pero hay ciertas personas a las que les gusta. Como siempre decimos, para gustos, colores. Y desde luego este terminal no pasa desapercibido. Ahora no vamos a hablar de la potencia, porque aquí tenemos cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, 6 GB de RAM, no hay opción de menos, así que genial. Las cosas malas, hay dos versiones, 64 y 128 GB de almacenamiento, y ninguna tiene microSD, así que tened cuidado con eso. Nos parece en este caso mejor o más recomendable la opción de 128 GB, pero claro, se va a los 369 euros, que no es un precio elevado, pero ya se aleja de los 299 que tiene la versión de 64 como precio de lanzamiento, que luego, como hemos dicho, serán 329. Ahora bien, ¿cómo es el rendimiento? Pues aquí tenemos el Snapdragon 730, un procesador de nueva hornada. Es el primer terminal que lo implementa. Bueno, el primero fue el K20, pero vaya, como aquí llega como mi 9T, pues sigue siendo el primero. Y la sensación que nos da es que para el día a día va bien. Abre rápido las aplicaciones, no nos da ningún tipo de lag. La memoria RAM, junto con la memoria RAM, cumple bien. No cierra aplicaciones detrás. Incluso los juegos se mueven bien, pero he probado juegos exigentes como Honkai Impact 3, y me ha dado la sensación de que incluso bajando el rendimiento del juego, los fotogramas, la calidad gráfica y demás, no se comporta este procesador tan bien como el Snapdragon 710, que tienen otros móviles como, por ejemplo, el Xiaomi Mi 9 SE. Me da la sensación de que es una cuestión de optimización, porque es un procesador más potente, y en el resto de aplicaciones me ha ido genial. Pero en ciertas aplicaciones, sobre todo en juegos ultra exigentes, me ha dado la sensación de que le falta eso. Optimización es lo que tiene estrenar un procesador, que a veces no está tan optimizado como otros rivales que usan procesadores más antiguos. Más allá de esa anécdota, de ese detalle, decir que la sensación en potencia, la fluidez, pues todo va muy bien. Además, tenemos no solo Jack 3,5mm, tenemos radio FM, que no es tontería para un móvil que supera los 300€. También tenemos NFC, no tenemos infrarrojos. Es decir, hace aquí Xiaomi un equilibrio entre ofrecer lo antiguo, con el Jack 3,5mm o la radio, con ofrecer lo nuevo, como es el NFC o la ausencia de microSD. Que no es que la ausencia sea buena de microSD, pero es verdad que es a lo que tiende el mercado. En definitiva, el rendimiento correcto, la RAM bien, la memoria interna, yo me iba por los 128, pero creo que 64 tampoco van a ser escasos para la mayoría de personas, pero ahí queda. Y ahora nos vamos a hablar de la pantalla, porque tenemos cosas que decir. Para empezar, no está interrumpida por ningún notch o agujero, como os hemos dicho. Tenemos opciones como el modo oscuro, propio de MIUI 10, que es la interfaz que utiliza sobre Android 9. Tenemos la posibilidad de utilizar la doble pulsación para encender la pantalla. Y también tenemos la posibilidad de levantar el terminal y que se encienda. ¿Qué pasa? Que aquí, aunque tengamos el reconocimiento facial que tenemos para que se abra la cámara, tenemos que hacer un gesto. A mí esto no me gusta nada. No me gusta tener que desbloquear el sistema y que en medio me haga hacer el gesto. También entiendo que es para que, si queremos ver alguna notificación, pues aparezca en la pantalla sin tener que reconocernos automáticamente. Y también creo que es para minimizar la cantidad de veces que se mueve la cámara. Son detalles tontos. Y en cuanto a la pantalla, se ve bien tecnología OLED. Tenemos opciones de configuración en la pantalla para cambiar aspectos, como el contraste, los colores, la temperatura de color. Es decir, tenemos una pantalla ambiente ultra configurable. Es decir, podemos modificar mil formas de que se vea. Y cuando la apagamos, hacemos un toque y vemos, como veis, un reloj con las notificaciones, la batería y el sensor de huella. ¿Y cómo se comporta el sensor de huella? Pues, bueno, está bien. No es el mejor que hemos probado en Xiaomi. No es de los peores. Simplemente está ahí. Y dado que el reconocimiento facial, como digo, se me hace un poquito incómodo de usar, por lo de la tontería de tener que deslizar la pantalla. Al final uso el sensor de huella. Y funciona bastante bien, como estáis viendo. En fin, que la pantalla no es lo mejor del móvil. Pero entre que no tiene ningún tipo de notch, que tiene una resolución correcta. Y que los colores y los reflejos no son un problema, ni siquiera en exteriores. Pues, creemos que es un acierto. Ahora nos vamos a hablar de las cámaras y aquí hay mucho que contar. Me ha encantado la versatilidad del Xiaomi Mi 9T. ¿Por qué? Porque tiene una cámara frontal, para cámara selfie, como ya habéis visto, con 20 megapíxeles. Hace unos selfies bastante decentes. Me han gustado, especialmente, algunos con el modo retrato. Aunque es verdad que es un poquito agresivo. Y que el rango dinámico en el desenfoque trasero de los selfies, pues, está ahí. Es un poquito escaso. Pero me han gustado los selfies. Pero sobre todo me ha gustado la cámara trasera. Tiene un sensor principal de 48 megapíxeles. Tiene un gran angular de 13 megapíxeles. Y un zoom óptico de dos aumentos, 2X, de 8 megapíxeles. La calidad de los tres sensores es buena. La que peor podría ser, por así decir, es la del zoom óptico. Que tiene un detalle que le falta un poquito para llegar a la altura del sensor principal. Se notan los 48 megapíxeles y se nota también la calidad del sensor. Además, el gran angular me ha sorprendido para bien porque tiene un rango dinámico muy bueno. El HDR en este sensor funciona especialmente bien. Cosa que no podemos decir de otros móviles porque en el gran angular de esos otros terminales hemos visto que el rango dinámico no está a la altura del sensor principal. Aquí sí. Además, de noche también hacemos fotos bastante decentes. Eso sí, con el sensor principal porque tanto el gran angular como el zoom óptico flaquean bastante de noche y se nota. En cuanto a calidad, puedo decir que este terminal tiene, en el apartado fotográfico, diríamos un 7. Pero en versatilidad le daría un 9, 9,5. Y para el precio que tiene, eso no es poco. Está a la altura del Xiaomi Mi 9 SE, que tiene otro factor de forma, otro precio y demás. Pero que me gustó mucho. Hay móviles con mejor cámara que este. Sí, también cuesta más dinero, eso es verdad. Pero en versatilidad está genial. Me encanta que Xiaomi siga apostando por la triple cámara y que esa triple cámara sea sensor normal, gran angular y zoom óptico. Muchas marcas meten 3 y 4 sensores y al final dices, bueno, pero no tiene zoom óptico. Bueno, pero no tiene gran angular. Aquí no. Como estáis viendo, las fotografías son aceptables. Está muy bien. El apartado fotográfico en calidad está bien y en versatilidad. Y lo vuelvo a remarcar, me ha encantado. Ahora nos vamos a hablar de la interfaz MIUI 10 con Android 9. Tenemos la bóveda de aplicaciones en los escritorios. Los iconos siguen apareciendo en escritorios. Pero ya sabéis, y si no lo sabéis, lo digo yo, que Xiaomi está trabajando en tener un cajón de aplicaciones. El típico acceso con que pulsamos y se abren las aplicaciones en vez de tenerlas en carpetitas. Tenéis un enlace en la descripción de este vídeo para que instaléis esa pk si queréis. Aunque por ahora, de forma oficial, no viene. Tenemos las notificaciones en la pantalla superior. Tenemos la opción, como decíamos antes, de activar el modo oscuro. Tenemos una multitarea que funciona bastante bien, como veis, con el modo oscuro. Tenemos muchas opciones de personalización de la pantalla, de la cámara, inteligencia artificial. Es decir, que va muy bien. Además, esta interfaz ayuda a que la batería cumpla y rinda muy bien. He tenido experiencias mixtas. He llegado a tener 8 horas de pantalla, con un uso bastante intenso, pero es verdad que sobre Wi-Fi. Cuando me he ido a la calle a usar el GPS, a usar la cámara, he tenido unas 5 horas de pantalla en un día intenso de uso. O sea que muy bien, 4000 mAh, con carga rápida, se echa en falta la carga inalámbrica. Pero es verdad que por 330€ se lo perdonamos. Pero a mí, personalmente, me hubiera encantado que viniera con carga inalámbrica. Pero la batería es uno de los aspectos más redondos de este terminal. Y vamos a ir cerrando ya el análisis, que tampoco quiero que sea demasiado largo, con lo que más me ha gustado y lo que menos. Lo que más, la pantalla sin marcos. Ya sabéis, no soy especial fan de las cámaras motorizadas, pero sí soy muy fan de las pantallas que apenas tienen marco y además no tienen notch, ni recorte, ni nada. Y eso que no me molesta especialmente. Pero ahí queda. Me ha gustado mucho la autonomía, la versatilidad de la cámara y la construcción. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? El diseño, pero es una cuestión meramente personal. La cámara, en cuanto a calidad, podría ser mejor, pero para el rango de precio que tiene, muy bien. Y es verdad que el procesador se me antoja todavía, no malo, pero sí que le falta pulirse un poquito. Pero no me preocupa en absoluto. Seguro que nuevas actualizaciones de los juegos y también del sistema van mejorando eso. Y no es un mal procesador, no se queda a falto de potencia, ni mucho menos. La memoria interna está bien, no tiene microSD, pero ya sabéis que eso es a lo que vamos. Un terminal, como digo, que me ha gustado mucho, que podéis comprar ya. Tenéis el enlace de compra en la descripción del vídeo. Decidme qué os ha parecido, si os ha gustado. Y si es así, suscribíos al canal, marcad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!